¿Qué es la educación inclusiva? ¿Qué es la educación inclusiva? Y no hacer demagogia pensando que lo mejor es enemigo de lo bueno, olvidando eso, que lo mejor es enemigo de lo bueno. Nos fijamos ahora en las 10 metas. Por supuesto no estamos pensando solamente en España, donde más o menos el problema está resuelto, aunque pueda haber algunos niños sin escolarizar. Pero pensemos en tantos lugares del mundo donde hay niños que ya se dedican desde pequeños al trabajo, al trabajo infantil, explotados. ¿Será fácil poner remedio a esto? ¿Hay verdadero interés? Meta número 2. Asegurar el acceso y calidad de la educación preescolar. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia, y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. Se trata de una meta muy importante y que incluso puede favorecer a los padres en el sentido de quedar más libres para el trabajo. Pero no debería eso eludir la responsabilidad de los padres que forman parte fundamental en la educación, en los primeros años de vida de sus hijos. Es decir, que esto no sea una disculpa para desentenderse. Meta número 3. Asegurar el acceso igualitario a la formación superior. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Meta número 4. Aumento de las competencias para acceder al empleo. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, al trabajo decente y al emprendimiento. Hoy se insiste mucho en las competencias y nos parece bien, pero lo que no se puede hacer es empezar la casa por el tejado. Es decir, descuidando los conocimientos objetivos, el estudio, el clavar los codos. Antiguamente no se nos formaba para las competencias, pero creo que salíamos personas competentes. Entonces hay que tener mucho cuidado en no empezar, ya digo, la casa por el tejado. Y olvidar los conocimientos objetivos, olvidar el esfuerzo. Meta número 5. Eliminación de disparidad de género y colectivos vulnerables. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. Cada vez que utilizamos o oímos la palabra género, inevitablemente nos viene a la mente la ideología del género, que es más que discutible. Porque lo que diferencia a las personas más que el género diríamos es la sexualidad, el ser hombre o ser mujer, que son dos formas legítimas de ser ser humano sin tener por qué ser totalmente idénticas. Nadie es más que nadie, evidentemente. Por otra parte, hay que tener en cuenta que si alguien ha intentado evitar esa distinción entre hombre y mujer, es el cristianismo. Lo cual contrasta con bastantes formas de entender la vida y la religión, las cuales la mujer es un cero a la izquierda o es inferior. Y a veces los que más atacan al cristianismo, sin embargo, defienden a aquellos que realmente sí que discriminan a la mujer, que incluso la consideran siempre como menor de edad. Meta número 6. Asegurar la alfabetización y conocimiento de aritmética. De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética. Nadie duda de la importancia de esta meta, sobre todo en muchos países pobres del tercer mundo, como pasó en España hasta hace no muchos años. Es verdad que puede haber también otro tipo de analfabetos. Hay mucha gente que sabe leer, pero no entiende lo que lee. Y de hecho se lee muy poco. O sea que también en los países donde ya no hay propiamente analfabetos, hay mucho que mejorar. Meta número 7. Fomentar la educación global para el desarrollo sostenible. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenible, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. En realidad con estos cursos de formación que estamos haciendo desde la delegación de enseñanza estamos fomentando precisamente esta educación para el desarrollo sostenible. Ahora bien, después punto por punto habría mucho que discutir y debatir porque también hay mucha demagogia, también hay mucha falsedad, también hay mucho afán de manipulación. Es decir, no podemos tragar sin más todo lo que nos dicen. Hay que observarlo con espíritu crítico. Pero no vamos ahora a detenernos en todos estos apartados porque tendremos ocasión cuando llegue el momento concreto. Meta número 8. Mejorar las instalaciones educativas inclusivas y seguras. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad. Y las diferencias de género. Y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. Hemos podido observar en los últimos años en muchos de nuestros centros, por ejemplo, cómo se han eliminado barreras arquitectónicas, cómo se han puesto ascensores, rampas, todo eso es muy importante. En cuanto a las diferencias de género, volvemos aquí a insistir en el que hay que tratar con más detección la ideología del género. Por supuesto que entornos de aprendizaje seguros, no violentos. Ahora bien, si la no violencia significa dejar al alumno hacer lo que le dé la gana, no poder corregirle, no poder amonestarle, pues entonces podemos discrepar. Es decir, no se trata de letra con sangre entra, pero tampoco de hacer al alumno lo que le dé la gana. Meta número 9. Aumento de becas para enseñanza superior. De aquí a 2030, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos-científicos de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo. Por supuesto que es necesario potenciar las becas, sobre todo para aquellos que no tienen medios y tienen capacidad y esfuerzo para que no se pierdan talentos. Esto no quiere decir que no se puedan o deban generalizar las becas, pero sobre todo en algunos casos es de justicia. Meta número 10. Mejorar la cualificación de docentes. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes cualificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo. Evidentemente, para que un pueblo progrese necesita tener una adecuada formación. Para que haya una adecuada formación en las gentes, necesita profesores, docentes bien preparados. A su vez, es necesario que haya personas que preparen bien a estos docentes. En este sentido, es muy importante la cooperación que se puede hacer, sobre todo a raíz de voluntariado o de personas mandadas de los países más desarrollados para contribuir a ello. En este sentido, podemos decir que los misioneros también tienen una labor muy importante. Congregaciones religiosas que están precisamente prestando esta labor educativa, no solamente educar a los niños y a los jóvenes, sino formar formadores. Si hay alguna institución que se ha preocupado desde siempre, desde que apareció hace 20 siglos, por el tema de la enseñanza, es precisamente la iglesia. No en vano a Jesús le llamaban el maestro y la iglesia se dice que es madre y maestra. Saltando muchos siglos, pasamos por ejemplo a la Edad Media, las primeras universidades son fruto de la iglesia. Por supuesto, la labor de las órdenes religiosas, las escuelas catedralicias, los monasterios, siempre se han preocupado muchísimo de la enseñanza, de la educación. Por supuesto que teóricamente también la iglesia sigue defendiendo la importancia de la educación, la vida de las personas y el derecho de la iglesia que tiene también educar. Aunque son numerosos los documentos y discursos y doctrina de la iglesia sobre el tema de la educación, la mejor síntesis la tenemos, por supuesto, en el concilio Vaticano II y concretamente en el documento dedicado a la educación, el gravísimo educación. El santo concilio ecuménico considera atentamente la importancia decisiva de la educación en la vida del hombre y su influjo cada vez mayor en el proceso social contemporáneo. En realidad, la verdadera educación de la juventud, e incluso también una constante formación de los adultos, se hace más fácil y más urgente en las circunstancias actuales. El Papa Pablo VI en la Populorum Progresio Cíclica Social dice lo siguiente Podemos afirmar que el crecimiento económico se corresponde totalmente con el progreso social suscitado por aquel y que la educación básica es el primer objetivo en un plan de desarrollo. Porque el hambre de cultura no es menos deprimente que el hambre de alimentos. Un analfabeto es un espíritu subalimentado. Saber leer y escribir, adquirir una formación profesional, es tanto como volver a encontrar la confianza en sí mismo y la convicción de que se puede progresar personalmente junto con los otros. Como decíamos en nuestra carta al Congreso de la Unesco, en Teherán, la alfabetización es para el hombre un factor primordial de integración social y de enriquecimiento personal, mientras para la sociedad es un instrumento privilegiado de progreso económico y de desarrollo. Todos los hombres de cualquier raza, condición y edad, en cuanto participantes de la dignidad de la persona, tienen el derecho inalienable de una educación que responda al propio fin, al propio carácter, al diferente sexo y que sea conforme a la cultura y a las tradiciones patrias y al mismo tiempo esté abierta a las relaciones fraternas con otros pueblos a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y la paz. Declara igualmente el Sagrado Concilio que los niños y los adolescentes tienen derecho a que se les estimule a apreciar con recta conciencia los valores morales y aceptarlos con adhesión personal y también a que se les estimule a conocer y amar más a Dios. Ruega pues, encarecidamente, a todos los que gobiernan los pueblos o están al frente de la educación que procuren que la juventud nunca se vea privada de este Sagrado Derecho y exhorta a los hijos de la Iglesia a que presten con generosidad su ayuda en todo el campo de la educación, sobre todo con el fin de que puedan llegar cuanto antes a todos los rincones de la tierra los oportunos beneficios de la educación y de la instrucción. El Santo Concilio recomienda con interés que se promuevan universidades y facultades católicas convenientemente distribuidas en todas las partes de la tierra. De suerte, sin embargo, que no sobresalgan por su número sino por el prestigio de la ciencia. Y que su acceso esté abierto a los alumnos que ofrezcan mayores esperanzas aunque de escasa fortuna sobre todo a los que vienen de naciones recién formadas. El Servicio de Estadísticas de Escuelas Católicas recoge cada año los datos de todos los centros educativos católicos de España. Actualmente integra a 1959 centros educativos católicos la mayoría con algún nivel concertado. Gran parte de ellos son centros integrados es decir, que cuentan con más de una etapa. Si separamos por niveles educativos hablaríamos de 1.747 centros de educación infantil 1.689 de educación primaria 1.633 de educación secundaria incluyendo la ESO o FP básica y 776 centros de bachillerato o FP de grado medio o superior 5.845 entidades pedagógicas en ellos se educan a 1.193.273 alumnos y hay 104.965 trabajadores de los cuales 85.592 son docentes. Escuelas Católicas supone el 15% del total del sistema educativo y el 57% de la privada concertada lo que la convierte en la organización más representativa de este sector. Puesto que estamos en la diócesis de Astorga que es de las más grandes en extensión de terreno pero de las más pequeñas en número de habitantes nos vamos a fijar en la labor que ha hecho en el tema educativo la Iglesia Católica sobre todo diríamos en lo que llevamos de este siglo y gran parte del siglo pasado. Fijaros en un papel muy importante el del seminario. El seminario es el lugar de formación de los sacerdotes pero han pasado cientos, yo diría, miles de personas que han hecho unos estudios aunque después no hayan terminado ordenándose de sacerdotes que les han permitido situarse en la vida. Ya incluso cuando existía el seminario había las escuelas preceptorías por ejemplo la de Rosinos de Vidrial y otras muchas donde se preparaban para ir al seminario en un lugar muy importante de enseñanza. Por supuesto podríamos hablar también del papel que desempeñaban los párrocos en sus parroquias donde no había escuela cuántos se dedicaron realmente a instruir a los niños y a los jóvenes. Los institutos de bachillerato a mediados del siglo XX había dos uno en Astorga y otro en Ponferrada. El de Astorga fue iniciativa del entonces obispo Jesús Mérida Pérez. El de Ponferrada se hizo en el mismo lugar que ocupaba el Colegio de los Agustinos donde está ahora el Instituto Gil y Carrasco. Pero vayamos ahora a lo que es la enseñanza de colegios religiosos. Podemos empezar por el seminario menor de las ermitas donde también mucha gente se preparaba para ir al seminario mayor para ser sacerdotes pero otros muchos no. Podríamos decir lo mismo del seminario menor de San José de la Bañeza donde pasaron también miles de alumnos aunque algunos un tanto por ciento pues no muy elevado pero en proporción a los alumnos que había llegaron a sacerdotes. Pero si nos fijamos por ejemplo en la ciudad de Astorga ya a mediados del siglo XX un poco antes tenía un colegio gracias Gracias. 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 Gracias.